Bienvenidos, ¿Cómo les va? Sala casi llena, buenísimo Buen viernes para todos y bueno, bienvenidos Es el último madrugón de la temporada 4 Así que bueno, vamos a ir arrancando Muchas camaritas prendidas, a ver, vamos a mostrar un poquito Sí La galería, están todos con la camarita encendida, muy bueno Bueno, vamos a arrancar con este madrugón de hoy Hoy tenemos un lujo de madrugón Tenemos a nuestro diamante ejecutivo de España No sé si está aquí que Ángel o aquí que Solo Pero bueno, un lujo de verdad Porque toda la experiencia, el tiempo que ellos llevan en el negocio Y la madurez obviamente en nuestra industria Hace que sean referentes a nivel mundial Así que para nosotros es un mini seminario hoy Así que vamos a aprovecharlos a full A ver Ahí se me fue No está conectado, ¿verdad? O sí Acá está Enrique Ahora, es que no me dejaba reactivar el audio Te puse por el chateo que estaba aquí Yo decía, ¿quién es? Me habías imposibilitado Entonces no podía ni hablar ni verme Esto, la broma para empezar está muy buena Está muy buena la broma Sí, muchas gracias Bienvenido y todo tuyo Bueno, chicos Pues nada, muy bien No vamos a estar entonces hablando en la cocina Tú y yo Pensé que me ibas a poner ahí en la cocina Al lado tuyo No, no, déjalo Déjalo No te preocupes Que es una broma Tú sabes que somos un poco los gallegos Somos bromistas Algunos Entonces Bueno, pues Nada, chicos Enhorabuena Me encanta Daros la enhorabuena Por la autodisciplina que tenéis De levantaros temprano Una de las cosas por las que yo hice Amway Es porque no me gustaba levantarme temprano No odiaba levantarme temprano Yo quería levantarme a las 10, 11 de la mañana Luis Costa también era así Éramos activos por la noche Pero por la mañana Tranquilo Cuando abriéramos el ojo Eso era lo que nos motivaba en el negocio Pero bueno Vuestra autodisciplina me llena de orgullo Y la verdad que estoy impresionado con todos vosotros Ya lleváis cuatro temporadas de estas de madrugón Habrá alguno de vosotros que las ha seguido todas Ese ya merece un premio Creo que es más difícil hacer eso Que llegar a Platino o a Esmeralda Así que el que haya hecho eso Ya sabe que puede llegar Lo que tiene ahora es que centrarse En qué es lo que hay que hacer para llegar Claro, porque con madrugar solo no vale Ahora hay que hacer alguna cosita más E iremos hablando un poquito de todo esto De visión, vamos a hablar un poquito de acción Sobre todo porque miren Aprovechando esta última Esta última charla vuestra Llevamos Ángela y yo ayer Ayer, no, antes de ayer 31 de mayo Hemos cumplido 34 años en Amway Un 31 de mayo de 1989 Firmamos nuestra aplicación Ahí, después de tres horas de open No de open, de plan Me dejó firmar el tío Que yo quería firmar cada media hora No me dejaba hasta que él terminara el plan El que me llevó allí Porque ese era el upline del que yo conocía Se fue al cine Porque tardaba tanto Que tenía unas entradas de cine Me dijo, oye, me voy al cine No pasa nada No, vete al cine Déjame con este No te preocupes Yo lo que quiero es Entrar en el negocio Que he entendido esto Que quiero comprar los productos Para mi casa Para siempre Y además quiero Decírselo a mucha gente Para que salga adelante Porque para mí me parecía Tan simple Como me sigue Pareciendo Ahora ¿Entienden? No compliquemos el negocio Es simple a morir ¿No? Y creo que lo sigue siendo Y 34 años más tarde Mi casa sigue teniendo Los mismos productos Hombre, gracias a Dios Evolucionaos Amo y cada día trabaja mejor Saca líneas nuevas Productos espectaculares Eso creo Que Vosotros Pero el negocio Parte siempre de cosas simples Es lo que os quiero decir hoy aquí Que transmitáis esto simple Porque para duplicar un negocio Hay que duplicarlo simple Luego claro que hay que Mucha gente pregunta mucho Y por qué es Y demasiada información Pero a veces Todos esos que quieren Demasiada información Luego no la usan para nada Porque ni siquiera Después de darles Tres horas de charlas No compran una pasta de dientes Entonces Vamos a empezar Por la cosa simple Compra una pasta de dientes Úsala Y a ver qué te dice El otro día Escuchaba Una Una charla De Rainbow De El hijo de Sam Rainbow Del fundador De Nutrilite Y hablaba un poco De cómo había surgido Este sistema Porque ellos fueron Los pioneros Entonces El padre Que era Un gran Biólogo Y empezó Y empezó a estudiar Todo el tema De las vitaminas Y de las plantas Y de ahí empezó A sacar los primeros Complementos Etcétera Etcétera Pero No era buen Vendedor Entonces no vendía Bien el producto Él Tenía un gran producto Era bueno A alguna gente Le gustaba Pero Y entonces Intentó Que vendedores Le vendieran el producto Pero llegaban los vendedores Y decían Sí, sí No te preocupes Vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Y él les decía Pero bueno Prueben el producto No, no, no Nosotros no necesitamos Probar el producto No, nosotros somos vendedores Y vendemos de todo Y eso no le gustaba Porque Sam estaba enamorado Del producto Y él decía Pero cómo va a prender Mi producto Alguien que no sabe Ni lo que hace Ni lo ha probado En su cuerpo Una de las grandes cosas De Amway Cuando llega gente aquí Que sigue llegando A querer vender algo Que no usa ¿Entiendes? Una de las partes fundamentales Es que Nosotros somos El producto Del producto Y sabemos Y lo usamos Por otra parte Entonces Bueno Tenía clientas Unas señoras En este caso Que eran Muy buenas Clientas De él Y una de ellas Le dijo Sam Yo puedo vender Tus productos Y él decía ¿Cómo va a vender Mis productos Un cliente ¿No? O sea Era claro No había ninguna cosa Somos pioneros En este sistema Hoy en día Hay miles Que Entre comillas Dicen que tienen Un sistema Como el nuestro Que no lo es Pero bueno Y otros que Se asemeja Pero no es exactamente Igual Y Pues Le costó Trabajo Hasta que No sé si fue La mujer Le dijo Deja Déjala Si es una gran cliente Tuya Y quiere Déjala Y ella Fue la que Rompió Todo Empezó A hablar Con otras Personas Estaba tan Entusiasmada De lo que Nutrilite Le había hecho A ella De cómo se Encontraba Aquella persona Que lo transmitía A todo el mundo Y a todo el mundo Enamoraba Y de ahí Empezó El tema De decir Bueno Otros clientes A su vez También pueden Promocionar El producto Y bueno Como veis Eso Evolucionado Al cabo de los años Es esto Que tenemos nosotros Pero El otro día Decía yo Pero qué básico Qué simple Es que seguimos Haciendo lo mismo Una persona Enamorada Del producto De lo que tenemos De la filosofía De la compañía De su No Vamos a llamar Vamos a llamar Cuidado Y respeto Del medio ambiente De usar los productos Con los mejores elementos Para cuidar A las personas No enfocado Solo en beneficios Sino enfocado En tener un producto De calidad Total Que cuida De nosotros Que es bienestar Para nosotros Para las personas Para las sociedades Para todo De ahí surge Todo lo demás Y yo quiero hoy Llevaros nuevamente Al origen Entonces deciros Estáis enamorados De verdad De los productos De Amway Porque desde que Entras en la ducha Con el gel Que ahora lo están Renovando Viene uno nuevo Un GH nuevo Todavía fantástico Vegano Todas estas cosas Cuidando todo Cada día Adaptado a la sociedad En la que se va viviendo A lo último Realmente Porque eso es fundamental Si no estoy enamorado Yo ¿Cómo le voy a transmitir A los otros? Pero cuando yo Me doy cuenta De cómo influye en mí Y cómo ha influido En otras personas ¿No? Luego puede haber El hándicap De que hay personas Ay no tengo dinero Todo eso sabemos Que son excusas O marketing O realidades Pero claro Porque alguien No tenga dinero No vamos a parar Nosotros nuestra expansión ¿No? Él tendrá que solucionar eso Y también le damos Una solución Si quiere Al no tengo dinero Pero él va a tener Que poner De su parte ¿No? Y eso es lo que Les quiero llevar hoy A cosas muy básicas Y a hacer Y a que nosotros Nos pongamos En acción Porque Por muy básico que sea Si no lo transmitimos Si no lo llevamos Pero a veces La compañía Y creo que todos vosotros Lo sabéis Y todos nosotros Tenemos hoy Muchísima información ¿Verdad? Muchísima De productos Fantástico Etcétera Pero muchas veces No necesitas Ser un médico No necesitas Tener una carrera De nutrición Para vender Un cotidiano Ni una vitamina C Ni un omega 3 Necesitas Cuatro cositas De las que dice Amo Y en su infografía Y interaccionar Con otras O interactuar Con otras personas Y decirles eso ¿Cómo les puede ayudar? Y probablemente No te van a pedir Más datos Es una cosa Y a veces Queremos No, espera Tengo que saberlo Todo De todo Cómo interactúan Y tal Pues no No necesitas Siete años De carrera Cuatro de práctica Más no sé cuánto De mil Para mover Una vitamina Si no esto sería Una locura Que luego Por hobby Porque te gusta Tú quieres desarrollarte Lo más En ese nivel Y todo Fantástico ¿Me entiendes? Pero a veces Confundimos a la gente Queremos tener Unas nociones Que tremendas Una enciclopedia Para mover un producto Todo un diccionario Para mover una sola palabra No, hombre Con una página Del diccionario Vale No necesitamos Todo el diccionario Y aquí igual Manténgalos Simple Manténganlo Básico Una de las cosas Que Ruiz Costa Cuando crecíamos A los bestias En el principio Del negocio Siempre era Manténganlo básico Manténganlo básico ¿Por qué? Porque En el negocio Hay una etapa Vamos a llamar Creativa De crear Etcétera Y luego también Hay algunas Pequeñas cosas Administrativas Que hay que hacer Uno También hay que estar Un poco organizado Tiene que llevar Cosas a nivel De impuestos Tiene que Organizarse Para algunas Conferencias O para algunas Cositas Bien Pero luego la gente Se echa 85% Del tiempo En organización Y administración Y 10% En creación En lo que realmente Mueve Y tiene que ser Al revés Tú tienes que Mantenerte Continuamente En la etapa Creativa Sea cual sea Tu nivel Más creces Más tienes que Mantenerte En el creativo Para que no Pierdas El control De la realidad De lo que hay ahí De cómo funciona ¿Me entienden? De personas Incorporando A nuevas personas ¿Qué le pasaría? No sé Voy a poner un equipo De fútbol Que ahí creo Que todos Socialmente Entendéis De fútbol Hombres Mujeres ¿Qué le pasa Si un equipo De fútbol Es muy bueno Hoy Pero no está Renovando Ni fichando Ni metiendo Gente nueva Para dentro De 15 años En un momento Va a haber Una rotura Porque Eventualmente Sus jugadores Tendrán 52 Y ya no podrán Jugar Y para eso Tendrá que seguir Teniendo un equipo Activo Alguno Experto Otros nuevos Otros Mitad Mitad Y entonces Seguirás Siendo un equipo Competitivo Por poner ese ejemplo En tu equipo En tu organización De Amway Platino O 9% O lo que seas Tiene que haber Lo mismo Tienes que estar Pensando en crear El futuro En todas las personas Que va a haber En el futuro A la vez que Manteniendo los que estamos ¿No? Y motivados De incorporar Nuevas personas Al equipo ¿No? Esas son Las tres cosas Que se hacen Amway Número uno Mover producto Bien a través Del autoconsumo La venta Creo que lo hacéis Muy bien Marco me ha dicho Que lo estáis Trabajando Mucha Esa parte Así que De eso hoy Voy a hablar menos ¿No? Más que de La pasión Y el amor Por los productos ¿No? Que son Te enamoras De los productos De Amway Para toda la vida ¿No? Y después Ahora tenemos La parte de creación De la red De duplicación Entonces Si lo hacemos sencillo Se duplica Más sencillo Si no Para duplicar Las cosas Es muy complicado Entonces tenemos Que tener un método Muy sencillo Tener muy claro Qué son las cosas Básicas En las que tenemos Que enfocar Y si tú quieres tener Aparte del movimiento De producto Éxito en el negocio Vas a tener ¿Qué? Tener una lista Muy fresca Muy viva Como de toda la manera Virtual No virtual Presencial Porque todo vale El internet Es una herramienta Más Así que Manejala Igual que manejas Fuera de internet Y es bueno Tener las dos También O sea Tú puedes tener Dinero Y tarjeta de crédito No hace falta Porque tener Solo una de ellas Es dinero Al final Entonces Mantengan Control de todo eso Luego Mover esa lista Es decir Contactar Para invitar A las personas Contactar Escuchar A las personas Relacionar Con las personas Tener algunas Frases Palabras Preguntas Que nos ayude A enfocar A la gente En negocio Emprendedor 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 Bienestar Bienestar Salud Sueños Ganas de hacer Cosas Que te permitan Decirle Pues me encantaría Que escucharas Algo que tengo Para ti Simple Contacto Invitación Después Dar el plan Activamente Hay que estar dando Cinco planes Personales Semanales Mínimo Como Ahí está Tu habilidad Ahí hay unos En negocio Que dan más Otros Que dan menos Pero generalmente El que da más Es porque Se enfoca más Busca Intenta encontrar La fórmula De poder Darle El plan A alguien Eso es la historia Mami Ciérrame la puerta No sé si se oyó El soplador No Vale Pues aquí se oyó Un ruido tremendo Bien Entonces Esas cosas Tienes jardinero Tienes esos problemas También Porque el estilo De vida Tiene sus cosas Buenas Y sus malas ¿No? Claro Tienes tres personas De servicio Entonces no tienes Tanta intimidad En casa Ahora tienes Que valorar Qué es lo que Prefieres ¿No? Etcétera Etcétera Hay tantas cosas Que son muy bonitas De valorar De eso hablaremos También un poquito Al final De estilo de vida Tienes que viajar Pues a lo mejor Tienes que vencer Algún miedo A volar O a estar fuera De casa O a muchos días O a mil cosas ¿No? Todo tiene Sus pros Y sus contras Bueno Estábamos hablando De darle el plan A la persona Simple Rápido Rápido Pero Con la estructura Correcta Que la persona Pueda entender Rápido En el sentido Es que hoy Se habla por ahí Ya hacen Unas previas Y después Hacen entrevistas De diez minutos A la gente De conocerse un poco Esta es la compañía Esta eres tú Bien Te interesa No te interesa Entonces hoy Las cosas Son más rápidas No conviene Tampoco aburrir Mucho a las personas Si la persona Quiere ya ir a más Pero la persona Tiene que entender Aquí hay un negocio Puedes participar Independientemente De tu situación Económica Si te esfuerzas Puedes crear Muy buenos ingresos Tienes un sistema De formación Y aquí estamos Para ayudarte Listo Tiene que Responder un poco Y previamente Tienes que haber valorado Esta persona Quiere hacer algo En la vida Está dispuesto A poner un esfuerzo Porque eso es muy importante Por mucho Que le presentes A las personas Precioso Si no está dispuesto A poner un poquito De su parte Va a ser muy difícil Pero eso no te tiene Que desanimar Tenemos que seguir buscando Yo hablo con personas Que contratan Gente de turismo Que contratan Gente para restaurantes Que contratan Gente en peluquerías En empresas Y dicen Quique Hicimos una jornada Trabajo Seleccionamos A tres Hicimos Prácticamente todo Vamos a hacer El contrato Con ellos Decimos Bueno Mañana 20 Y no aparecen Hay amigo No solo Es que alguien No aparezca en amo Y no Para un trabajo Ha venido a buscar Un trabajo Se lo han dado Le dicen Mañana venga Y no vuelve O sea que No es Aquí Es en todos los lados Hay personas Que dicen una cosa Ahora cambian Ahora les da miedo Ahora les dijo No sé No sé quién Otra cosa ¿Entienden? O sea No lo sé Mil historias ¿No? Pero nosotros Tenemos que saber A dónde vamos Y que lo que nos pasa No es diferente A lo que le pasa A cualquier otro Empresario O persona Que tenga un negocio En cualquier otra Rama De De negocios ¿No? Y por último Hacer el cierre A la gente O sea que comiencen Ya Orientarlos A que comiencen Bueno ¿Y cuál es el próximo paso? El próximo paso es Firma aquí Empieza a usar el producto Ven acá Y vamos A hacer una lista contigo Y hablar esto Con otras personas Ya en práctica Directamente Desde el primer momento Que esto no es nada Sofisticado Luego Ya irá él Aprendiendo A medida de su compromiso A medida de su sueño A medida de las ganas Que tenga O de sus posibilidades Etcétera Etcétera Pero pongámoslo En acción ya Y lo primero Es que entre en contacto Con los productos de Amway Entre en contacto Con la empresa Y empecemos a Poner esta idea En Al lado de sus amigos Conocidos Familiares Y ahí Nos va a dar tiempo A educar A que pueda leer libros Cuando diga Oye Nos han dicho Que no Y que esperabas Que te diga Todo el mundo Que sí Mira Léete unas páginas De este libro Que está muy bueno O escúchate Este audio Que este llevó 100 noes Antes de llevar El primer sí Y mira Tuvo un negocio Extraordinario ¿No? Pero la educación En acción Muy importante ¿Vale? Luego ya Repetir este proceso También Si aprendemos un método Nos está sirviendo Habla con tu mentor Por supuesto Y habla con tu línea Para que Estén En armonía Con lo que estamos hablando Pero ahora Tú tienes que iniciar El nuevo Con la misma Sencillez Facilidad Y haciendo Las mismas cosas Porque si tu pata Hace una cosa La ve otra La hace otra Eso es un lío Que cuando llegas A una No sabes Ni en dónde estás Ahora Si tú sabes Que todo lleva Un mismo método Con variaciones Porque tenemos Todos personalidades Diferentes Etcétera Pero el método Es el mismo Y en lo que enfocar Es en lo mismo Bueno ¿En dónde estamos? Ay no Es que Es que No Ningún plan Ningún plan A ver ¿Cuál es la lista? No No tengo lista Con razón No tiene ningún plan Si no tiene lista Entiende No sabe ni a quién Le va a poder contactar ¿No? Entonces Todas esas cosas Otra gente te dice No, no Espera Déjame prepararme Déjame prepararme Y se puede preparar 73 años Y nunca está preparado Menos En eso Menos es Acción Tú haz Y luego La acción te dice En qué te tienes que preparar O no Que al primero Que le das el plan Acabas pegándote con él Pues me parece Que te vas a tener que leer Un libro de relaciones humanas De no violencia Etcétera Etcétera Entonces La acción Y los resultados Te van a decir Qué tipo O de literatura O de Consejos Necesitas Porque ahí vamos A ver Nuestras fortalezas O debilidades Oye Que he dado el plan Y ha firmado la gente Y ha hecho los puntos Y ha traído otro Y ha hecho la lista Y estamos dando más planes Y están firmando Fenómeno ¿Qué tengo que hacer? Continúa así No No ¿Pero qué tengo que leer? Nada Sigue así Sigue así No vayas a leer algo Y te lo estropee Sigue así Haciéndolo bien Habla con tu mentor ¿Entiendes? Porque a veces La gente se llena de teorías Y la funde Porque oye a otro Te está yendo bien Sigue Tu marca Tienes algo bueno Ya iremos potenciando Las cosas Vete a tu próxima conferencia Vete a tu próximo seminario Escucha Siempre escucha Dentro de las cosas Hay cosas que Unos tienen unas personalidades Y otros otras O sea que no tienes que aplicar Todo lo que tú escuches Igual que en un supermercado Tú no coges Todos los productos Que hay en todo el supermercado Coges los que necesitas ¿Vas a comer pescado? Coges pescado Y lo que Vas a comer no sé qué Pues Lechuga Pero no agarras Y coges uno de cada De todo el supermercado Y a veces aquí Claro Tenemos un supermercado Amplísimo Que es todo el sistema de formación Y hay alguno que quiera agarrar Todo de todos Y eso es Eso es loco Coge lo que necesites Ahora O agarra Ya sabéis que yo soy gallego Y se me va Esa palabra Es habitual Aquí en España Así que bueno Todo eso Un poquito Por el tema de acción Y ahora ya Para terminar un poquito Y ir ahí Es ¿A dónde nos puede llevar El negocio? Señores Mira Ahora mismo Están Pues unos socios nuestros Alexei y Vira Que son de Ucrania Que los tuvisteis en algún Seminario O convención Vosotros Pues ahora mismo Están en Ada Michigan Con 80 familias De todo el mundo Los mayores niveles Embajadores Corona Fundadores Y con las familias De todo el mundo En Ada Michigan Bueno pues Me encantaría estar ahí No No he llegado Después de 30 años A ese nivel todavía Esperamos Poder estar ahí Es un sueño Para mí Poder estar ahí Con Doc DeVoe Con su familia Poder tratar temas Con ellos Aparte de compartir Me imagino Las comidas En los mejores lugares Los viajes Las excursiones Ahora realmente Hace dos meses Acabamos de venir Del viaje de diamantes Que ahora Los diamantes vuestros Están en Roma Marcos está Roma, Venecia Se va a ir a ver Con gente de nuestro equipo Etcétera, etcétera Y hace dos meses Vinimos de un viaje Sudáfrica Y Zambia Ya habíamos hecho Sudáfrica La zona de Johannesburgo Y Parque Kruger En el 97 Aproximadamente Y ahora Se volvía Se volvía Pero era A Ciudad del Cabo Cape Town Y luego se iba A Zambia Que además está allí A la Boswana Namibia Hicimos unos Safari Por ahí Etcétera Las cataratas Victoria Que son preciosas Bueno, las cataratas De Iguazú Son maravillosas También he estado Tres, cuatro veces En las cataratas De Iguazú Desde el lado Brasileño Desde el argentino Por el río Embarca Por aire En avión privado Siete países Con ciudades Que se yo Por cientos Lugares En donde hemos estado Cincuenta veces Cuarenta veces O sea que no hemos ido En un tour De siete días Que nos han enseñado Cuatro cosas Y no hemos visto Un nativo Hemos trabajado Con los argentinos En los pueblos Hemos estado ahí En las zonas En las aldeas Villas más remotas Por ahí En el medio La Argentina Al norte Al sur Al este Al oeste En México Exactamente igual En Colombia En sitios Espectaculares Y luego de viaje También Por todo el mundo Tailandia Vietnam Japón China Australia Hemos estado Tres o cuatro veces La zona De la gran barrera Del Coral Siempre hay un argentino En cualquier lado Que vayas Casi siempre Hay un argentino Ahí En una isla Que estuvimos En Totorique Allí me parece Que no había ninguno Porque era un sitio Ya muy Muy definitivo ¿No? Muy distinto Y muy perdido Pero casi siempre Hay un argentino En algún lado Nada más que lo oyes Ya Hermano Venga acá ¿Entiendes? Ahora Eso es Lo que te puede Esperar el negocio Pero claro No lo puedes Esperar el primer año ¿Entiendes? Para hacer 83 países Generalmente Necesita más de un año Para visitarlos todos Y las cantidades de veces Se necesita Un poquito más de tiempo Y se necesita Hacer un negocio Grande Tienen ustedes Tienen ustedes Un negocio Que es de expansión O sea Cuando Significa Que si tú vives En un sitio Por ahí De 75 personas Que tiene que Desde la ruta Entrar en un camino De polvo Hasta tu casa Tú puedes tener De todas maneras Negocio En Buenos Aires En Neuquén En Madrid En Italia Porque este negocio Lo abarca todo No necesitas Tener que viajar Ahí directamente Sino que puedes A través de las redes De Amwe Crearlo Pero en el primer sitio Que tienes que crearlo Ahí Y en lo más cerquita posible Y luego ampliar Pero quiero decir No estás Piensa Yo vivo en un pueblo Vamos a suponer De 100 personas Dices Estaría abocado ¿Qué negocio hago Para que Con 100 personas Yo pueda vivir? Es casi imposible Es casi imposible Voy a tener Que expandir Y eso Es el negocio De Amwe Y el negocio De Amwe Y las redes Se van de un lado A otro Porque llega alguien A veranear ahí Le das el plan Ese alguien No es de ahí Se marcha A Neuquén Empieza a hacerlo Allí Y tu negocio Está creciendo O sea Es maravilloso Es un concepto Único Señores Y eso es lo que Les quiero poner La semilla De Construyanlo En grande Luis Costa Siempre nos metió En la cabeza Construyanlo En grande De hecho Nos hemos quedado Muy chiquitos A lo que yo esperaba A esta Altura Esperaba Mover yo solo La mitad De la producción Mundial de Amwe Y ando muy flojo Muy flojo Con todos ustedes Con todos ustedes Cuento Porque no lo iba a mover Yo solo O sea Necesito miles De platinos Y diamantes Y superiores Para mover Todo eso ¿No? Entonces Piensen en grande Pero a la vez Que piensan En grande Tienen que tener Lugares ¿Cómo se llama? Alternativos Tú no subes Diez de escaleras De una sola vez A lo mejor Hay un artista Atleta Impresionante Que lo puede hacer Pero generalmente Se sube Un peldaño Después de otro Uno O otro Entonces Entre aquí Y ese gran sueño Que tengas Puedes tener Otros intermedios Pero tienes que tener En la mente Ese por qué Irrenunciable Por el que tú Vas a hacer esto Y por el que tú Te levantas A esta hora De la mañana Y por el que Estás dispuesto A Mejorar cosas O cambiar Cosas Que 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 O hacer Alguna cosa Que no te gusta Arriesgarte Un poco Que no todo Gusta Si les gusta Todo en la vida La vida Trae cosas Y no te gustan Pero Hay que Trabajar Con ellas Y vivir Con ellas También Entonces Esto es La visión Que tienen Que tener Es ¿A dónde Voy a ir yo? ¿Para qué Hago Amoe? ¿Por qué Hago Amoe? Eso es Fundamental ¿Qué es eso Irrenunciable? Que voy a luchar Por ello Toda mi vida Y de hecho Los principios De Amoe Libertad Esperanza Recompensa Familia Son Importantísimos Porque luchamos Por nuestra libertad Luchamos Por nuestra familia Creo que todos A veces Nuestros hijos No entienden El concepto De lo que es Un padre Una madre Hasta que Ellos tienen Un hijo Y ya A los siete meses Ya empiezan A entender Y dicen Ah Yo también Me hacía caca Como mi hijo ¿No? Sí, sí Y me ponía malito Creo que sí Que tú también Te ponías malito Y os pasabais La noche En vela Creo que sí Ah papi Ahora entiendo Algunas cosas Ah ya me estoy Dando cuenta Que las empiezas A entender Sí ¿No? Es ley de vida A veces Y de la misma manera En el negocio Pasa eso A veces Ves entrar uno Y lo ves Ya Este todavía No tiene hijos Cuando tiene un hijo Ya Ahora hay que darle ánimo Se quiere matar Entonces a veces Hay que estar Equilibrando siempre Señores Equilibrando siempre Y por eso es tan bueno Toda la lectura Todo para Ir encajando Y por supuesto La mentoría Porque a veces Pensamos Que sabemos todo Y necesitamos Alguien al lado Que te Diga las cosas Si no te las sabes decir Ayúdale tú A que te las diga En la forma En que tú lo entiendes A veces Porque claro No tenemos que ser adivinos Si me llegan a decir Que en este negocio Hay que ser adivino No entro ¿Entiendes? Pues yo de adivino No me pilla nada Si no me lo dice Creo que es mucho más fácil Que me diga Oye Kike No me digas así Que me sienta muy mal Y bueno Pues ya está Pero no me hagas Que yo me lo Tenga que enterarme yo Dímelo Ayúdame Ayudémonos ¿No? Estamos en un equipo Ayudémonos Estilo de vida ¿A dónde quieren llegar Ustedes también? Porque hay tantos niveles De estilo de vida A veces no es conseguir Tampoco tremendas cosas Es ir consiguiendo Pequeños logros Por eso está tan buena La tabla de Rappel El 6 Qué bueno El bronce fundador Vamos a por el bronce fundador Yo creo que cualquiera Que esté aquí Y no esté en bronce fundador Debería Con sus tres patitas Cuatro siempre Tres más una mejor Que estén Al 3% Después Bronce constructor Que tiene muy buena rentabilidad Hoy en día Para saltar a plata Y cada vez que vas pasando Por esos niveles Te vas dando cuenta Vas cogiendo experiencia Vas aprendiendo Que hay en cada lado Son pequeños logros Muy importantes No ¿Qué más da? No El 9% No es nada Sí El 9% Es genial Y el 3% Para uno nuevo Que entra También es genial Hombre Que hagas el 3% Después de 16 años Pues tampoco es Para aplaudirte mucho ¿Me entiendes? No pidas tampoco Mucho aplauso Es que hay alguno Que después de 23 años Llega al 3 Y a pesar de todo Le aplaudimos Porque somos buenos ¿Me entiendes? Y muy generosos Pero La verdad que A veces lo confundimos Piensa que ya terminó La carrera El 3% No Que continuar Al siguiente peldaño Es parte de este reto De avanzar en la vida Es parte Bien Ya llegué al 3% Ahora ¿Qué otra dificultad tengo? Pues hay que llegar al 6% Y para eso ¿Qué? Pues hay que seguir auspiciando Y hay que seguir dando planes Y hay que seguir moviendo producto Y hay que seguir feliz Y enfocado En lo que quiero conseguir Y revisen eso Que quieren conseguir A día de hoy Porque a veces Tenemos ahí pegado El viaje a Disney Y no nos damos cuenta Que nuestros hijos Ya tienen 23 años Que no quieren ir a Disney ya Que el tío ya Mickey marcha Si viene a darle un beso Este tan grande Dice Uy La primera vez La primera vez Que fuimos nosotros De todas maneras Yo tenía 30 años Casi La primera vez Que fui a Disney Con Amway Y cada vez Que me veía Mickey Yo creo que marchaba Yo iba a darle unos besos A Mickey Y estaba yo más entusiasmado Que mis niñas De 3 años Feliz Yo por allí Wow Que maravilla Así que bueno Todavía hay esperanza Para la gente Entonces Lo que es muy importante Es Cada día es Punto cero Si tú no has Hecho Generalmente Hay un plazo Que es Llegar al 21 Entre 3 y 6 meses A Silver Llegar a Esmeralda De 12 a 18 meses A 24 Llegar a Diamante Entre 24 y 60 2 a 5 años ¿Vale? Ahora Tú puedes decir Wow Yo llevo 5 años Y es que estoy al 6 Tranquilo Está claro Que no has hecho mucho Lo que no me puedes decir Es Quique Yo trabajaba 8 horas diaria En el negocio de Amo Y no paraba De contactar gente Y no he llegado Eso No lo conozco Ese caso No lo conozco Lo que me puedes decir Sí Di 3 planes Después me desmotivé Eso fue en el 2019 Y aquí estoy Vale Eso me lo creo O sea No has hecho nada Vamos a Empezar de nuevo Porque es lo bueno Que tiene la vida Empiezas todos los días De nuevo El que no lo hayas Hecho antes No significa nada Es que lo puedes hacer A partir de ahora Entonces tienes que volver A recuperar Objetivo Sueño ¿Cuál es mi sueño? Tengo unas metas Voy a poner unas metas Si no las tengo Voy a hablar con mi mentor Que las ponga A partir de ahora Ya sé lo que tengo que hacer Que es Dar 5 planes mínimos semanales Quiero ir el doble rápido Da 10 Quiero ir 4 veces más rápido Da 20 La matemática No va a funcionar exacto Pero es muy probable Porque hay una matemática Y si haces más Y pones más Generalmente Recibes más La diferencia a veces Ha sido el que se lo ha tomado En serio Y le ha puesto Toda la chicha Y el que no O el que ha dudado O el que en algún momento Ha parado Y eso hay que tenerlo Muy claro Uno Porque si no Te estás mintiendo A ti mismo Te estás robando El sueño No uno de fuera Te lo está robando A ti mismo Porque estás diciendo Esto no funciona Pero la realidad Es que no estás haciendo Para que funcione Yo te pongo encima De una bicicleta Te voy a poner De 3 ruedas La bicicleta Te digo Vamos Pégale al pedal Marcho Vuelvo Estás en el mismo sitio Quique No funciona La bicicleta ¿Tú le has dado al pedal? No No le he dado al pedal Coño Es que tienes que darle al pedal Para que vuelva la bicicleta ¿Qué esperabas? Entonces Quique amo Y no funciona Estás dando planes Estás moviendo productos No Entonces No pero es que me da miedo Es que me da miedo Me da igual La bicicleta no funciona Te dé miedo O no te dé miedo Si no das pedal No funciona Y te estás engañando a ti De decir Esto no funciona No señor Esto funciona Lo que pasa Es que tú tienes que darle el pedal Y pasar por lo tuyo Chicos Yo creo que somos todos mayores ¿No? ¿Sí? Y de verdad Os digo cosas Súper básicas Igual decís Wow Quique aquí Para decirnos esto Que ya me lo sabía Pues espero que todo Lo que diga Ya lo sepáis Porque no quiero deciros Nada nuevo Porque lo nuevo Todavía no salió Lo nuevo Todavía no salió Esto sigue siendo El mismo negocio Sencillo Básico Que a mí me enseñó Luis Costa Hecho por personas Y hecho con pasión Y con Vamos Y luego Y luego Efectivamente Cuando ya tienes A lo mejor Unos números grandes Etcétera Está muy importante Toda esa educación Del liderazgo Y tal que a veces Pues bueno Cómo tratar con unas personas Y con otras Y esto y lo otro De todas maneras Te puedes leer Todos los libros del mundo Que como otro Quiera tener un lío contigo A veces lo tiene Y dices ¿En qué libro Podré aprender Para no tener el lío Con este? Pues no Va a haber el lío Incluso A veces tú No sales tan bien Dices Uy no me he hecho muy bien El capítulo 7 De este libro Hoy me he disparado yo También Tremendo ¿Por qué? Porque somos humanos Emociones Y cosas Entonces tratamos de Efectivamente Hacer las mejores Cosas Pero Dentro de nuestras También imperfecciones Tenemos que aprender A tolerarnos También nuestros fallos A no machacarnos Que a veces No queremos machacar Yo también Doy planes Donde la gente No entra También Algunos se quejan De no sé qué Del producto ¿Eh? O a alguno Le vendo una vez Y no le vendo más Etcétera Etcétera También a otros Los abandono Y digo Uño Aquel cliente mío Hace tres años Que no pide Pero es que no lo volví a llamar ¿Dónde tengo el teléfono? Claro ¿Entiendes? Si lo hubiera llamado Probablemente hubiera Contribuido a que Hubiera una repetición Entonces algo He fallado Yo también ¿No? Pero aprendan a tolerarse Eso A simplemente decir Tengo que mejorar Porque siempre Tenemos que mejorar Y ir adelante Con alegría Con fuerza Con pasión Recordando ¿Por qué entre yo En este negocio? ¿Sigo enamorado De Amway? ¿Sigo enamorado De los productos De Amway? ¿Sigo enamorado De lo que Amway Ofrece? Y por lo tanto Yo ofrezco Porque yo soy El que voy ofreciendo Las cosas Ofrece libertad Ofrece vivir Una vida Diferente Recientemente El año pasado Me enfrenté A una enfermedad Un poco así Más complicada Y bueno Pues gracias A que tenía La dotación Para poder hacer algo Si no Pues igual Hubiera sido peor Entonces El conseguir Ciertos niveles Ciertos estándares En la vida Ayudan en cosas No solo En tener un Lamborghini Ya tengo Pues cumplo 61 años El próximo mes Y aunque estoy bien De salud Pero ya no estamos Ángela y yo Para andar metiéndonos En un Lamborghini Igual Cuando tenemos que salir Del coche Salimos arrastrados No es nuestra mejor imagen Entonces Necesitamos un coche Más berlina Más Más Eh Perfecto Entonces no me motiva Mucho un Lamborghini Pero sí me motiva El poder llegar Con calidad Que si hay cualquier cosa En mi familia O en salud Poder estar ahí Eso me da seguridad A la hora de De vivir A lo mejor una seguridad Tú sabes Eh ¿Cómo se llama? Subjetiva O sea Que no es tal seguridad Pero A mí eso me da seguridad Y entonces Por eso Estuve dispuesto Ya desde los 27 años A decir Tengo que hacer algo Papá Y eso me dio Mucha seguridad En la vida ¿No? Con tres hijas Que ahora ya tienen 32 31 Y 27 Y dos todavía Siguen Necesitando Mucho Pensé que no Que a estas alturas Ya no necesitaba Eso era solo Los primeros años Pues no Esto En Europa Mira 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 Coño Por fin Me ha puesto En la cocina Marcelo ¿Quedo un mate? ¿Un mate? No No Que luego Me pongo nervioso Prefiero Un XS Hay con sabor mate Va a salir el XS Sabor mate Solo para la Argentina Chile Y Uruguay Bueno Pues de verdad Es un placer Tampoco os quiero poner Más cabeza así ¿No? O sea De verdad Permitirse muchas tonterías Que no ha habido Que estar pensando En si tienes ahí En poder darse Cualquier cosa En cualquier momento Mi mamá Se fue El año pasado Hace ya Un año y medio Con 99 años Iba a cumplir El poder estar con ella Atenderla Durante los 10 15 últimos años De los 80 y pico Para arriba ¿Entiendes? Y muy bonito Y mi madre decía Qué inteligente fuiste Qué listo fuiste Tú haciendo este negocio Qué bueno Que dejaste La agencia Y te metiste En ese negocio Mira cómo están Había una huelga De pilotos Y de agencias Y cuando la pandemia Que todo el mundo Estaba sin trabajar Y ahí decía Tú qué listo fuiste Qué listo fuiste Tú saliste a mí Ya saben ustedes Que una madre Nunca miente Me decía Tú saliste a mí Tus hermanos salieron Más a tu padre Pero tú Tú saliste a mí Eso no tiene precio Oír eso De una madre ¿Saben? Y fue gracias a Amway ¿No? Que Y pasar mucho tiempo Con ella Poder dedicarle Igual que a nuestros hijos Cuando han sido pequeños Yo he sido papá A tiempo completo Porque se llevaba un término Hace muchos años Que era mamá A tiempo completo Las mamás Claro decían Si tengo que trabajar Tener mis hijos Y yo en los seminarios De Amway Yo decía Yo quiero ser papá A tiempo completo Yo era prácticamente El único que quería Pero es verdad He jugado con todas las Barbies Con esto Por fin Luego con Rodrigo Ya jugué con Escalestre Y otra cosa Pero con mis niñas He jugado las cocinitas Más que qué Con treinta y pico años Así que mi tiempo libre Era Vamos a jugar las cocinitas Con mis niños El resto era Vamos a dar planes Venga Convenciones Viajamos aquí Creamos Y tenemos un gran negocio De Argentina Que ahí hemos estado Más de setenta y cuatro veces Ángela y yo Desde mil novecientos Bueno Desde la apertura del mercado Yo justo Se abrieron el mercado Y llegué a los Tres, cuatro días Precisamente con Barto Ahí en ese momento Así que Y desde ahí hasta hoy Italia Portugal España Estados Unidos México Y otros países Que no son tan relevantes Estos son Un poco los más relevantes ¿No? Donde realmente se ha Pero en otros También se ha semillado Se sigue semillando Etcétera Y de repente Aparece una persona Señores Y cambia Entonces El equipo Está muy bien Pero que el equipo No les impida ver Que tú Eres el artífice Porque a veces El equipo Uy El equipo Y el equipo Bueno El equipo va A sesenta Y al final El equipo Acaba siendo Como cuando estás Fuera de Amway Que por no destacarte De los otros No entras en Amway Y luego En el equipo De Amway Uy A ver si llego A Platino Y me critican No tío Tú entraste aquí Para llegar a Platino Y a Esmeralda Y a Diamante Y adelantar a Marquito Santillán ¿Entiendes? Y si le dicen Te quiero campeón Eso es lo bueno Y ser agradecido Toda la vida Te voy a ser agradecido Y a Quique También me adelantas A mí Y estás tú En Ada Michigan Y digo Hay que ver Cómo es este negocio Tengo un tío ahí Un tal Marcelo Morlachi Con Marian Ángeles Canteros Que el tío Está en Ada Michigan Con Doc DeVos Que se ha largado Embajador Corona Y no me llama Ni para decirme Oye Quique Ven para acá Tomarte un cafetito Aquí con nosotros En Ada Michigan Te echamos de menos Le he dicho a Doc Que te tiene que invitar La próxima Así que esto Es lo bonito De Amway Señor Esto es súper bonito No dejen de transmitir eso Díganme ¿Dónde pasa eso? ¿Dónde pasa Que alguien pueda llegar ahora Y dentro de 5 10 años Ser él La persona Con más nivel De toda esta organización Desde Hace 35 años Incluyendo a Luis Costa Eso es Libertad Eso es Todas las posibilidades Y eso es lo que nos encanta No quiero tampoco Aburriros De verdad Espero que tengáis Un día genial Hoy Y que haya sido Buena buena arrancada A Marcelo Te han hablado Básicamente Sobre lo básico Lo básico La venta Y el trabajo De la construcción Del negocio Estamos trabajando En hacer ese negocio Lo más sencillo Posible Volviendo a las raíces De Amway Volviendo a las raíces Con las que Cal Red Bull Creó Nutrilite Y con la que Rick de hoy Llevan Salieron a construir Esta empresa También Bueno Yo de mi parte Quiero agradecerle A todos los oradores Que estuvieron en este madrugón Porque Estuvimos Con esta temporada Que la cuarta temporada Estamos completando 305 madrugones Estamos casi Llegando al año Al año calendario Increíble De verdad Os digo De verdad Os digo Eso Eso os demuestra Que cualquier cosa Que queráis La vais a conseguir Tenéis que poner El mismo interés El mismo Disciplina Y Amigos Esta semana Esta semana Fue tan brutal Con las oratorias Que tuvimos Los chicos de ayer Tuvo Marcos Del Marte Que también la rompió Ahora Quique Miren Ayer yo me pegué Una cebada Cebada No de Marte Sino cebada De energía Quique Me he vendido Más de 200 puntos En 8 clientes Buenísimo Eso es Terminas un día así Y terminas diciendo He hecho algo En Amway ¿Me entiendes? Eso es satisfacción Y te da energía Para el siguiente Y para muchos más Tal cual Así que bueno Mi intención Solamente es agradecerles Decirles Seguramente Más adelante Vamos a tener Un quinto Una quinta temporada De madrugones Pero yo espero Que muchos De los que están conectados Porque hay gente Como Olga Oscar Y varios más Si me pongo a nombrar Hay personas Que estuvieron Todas las temporadas Conectadas Casi todos los días Yo por ejemplo Angélica Marta Yo no las veía conectadas Ella decía Hoy no hacemos El modelo Porque estaban Todos los días Conectados Y están Y con la cámara Prendida Que eso es muy bueno Ariel Sí Cuando haya energía Se recomienda Que la cámara Esté prendida Ojo No me dis Ángela Hoy no se encontraba Muy bien Justo así Estaba un poquito Chunga Antes de Nada Cinco minutos antes Entonces Os mando Muchos abrazos De ella Y entonces Pues esto es lo bueno También del negocio Que uno puede sustituir al otro En cualquier momento Os dejo además así Para el próximo año Que haga una sola Ángela De estas Que hace Que queda todo el mundo Diciendo Quique Una vez Ángela Me dijo Una frase Que me llegó al corazón Quique Una vez Ángela Me dijo No sé qué Nadie recuerda Lo que yo le dije Pero de Ángela Todo el mundo Está entusiasmado Yo he aprendido A vivir con eso Y me hace feliz Yo sí me acuerdo Me voy a acordar siempre Muchísimas gracias Quique De verdad Gracias por tremenda visión Por compartirnos Todo esto Y bueno amigos Para ir cerrando Lo que les decía Vamos a hacer una quinta temporada Seguramente más adelante Yo lo que espero Es que muchos De los que están conectados acá Ya sean nuevos platas Estén moviendo Arriba de mil puntos Que estén Dando conferencias Para los nuevos Porque esto Lo más importante Es que se esté haciendo Para los nuevos Para la gente Que va a estar arrancando Recuerden lo que dijo Quique hace un rato Si un equipo de fútbol No se renueva No va a seguir ganando Entonces nosotros también No y recuerden Recuerda una cosa Perdona que te interrumpa Hace 10-15 años La transmisión Del negocio de Amway De Rich y Jay A sus hijos En este caso Que eran Dog, Dick David Steve Etcétera Van Andel ¿No? Ya fue todo Un reto Para Amway Todo un reto Pasar una compañía De una generación A otra Es un reto ¿Saben? A nivel de compañía Hay muchas Que tienen dificultades Y de hecho Ellos Ya están Incorporando En el último A70 En el 2019 Que estuvimos en Las Vegas Ya presentaron Prácticamente Más de 25 Hijos Que son Terce O sea Nietos Y sus parejas Y tal y cual De Rich De Boss O sea Ya no son los hijos Ya son los nietos ¿Para qué? Para garantizar La continuidad De la empresa ¿No? De Amway Y nosotros igual Señores Tenemos que garantizar La continuidad De nuestras redes Tiene que haber De todas las edades Transmitiendo El mismo mensaje Y con el mismo poderío Perdóname Marcelo Que al decir esto Me inspiraste este tema Que creo que es muy importante Al entender Por qué tenemos que estar Incorporando nuevas personas Continuamente Es tal cual Y dejar un legado Ojalá vos dejes Un legado En este negocio Yo cuando arranqué El negocio Waldo decía siempre Una frase Que decía No sé si voy a llegar A diamante Pero que en mi tumba Diga lo intento Yo el legado Ya lo tengo Marcelo Yo el legado Ya lo tengo Porque tengo muchas fotos Al lado de Luis Costa Entonces Como Luis va A trascender Van a decir Oye y este Que está con Luis Costa Ahí jugando al tenis ¿Quién era? Coño Este era Y que este también Estaba en el negocio Así que el legado Ya lo tengo Asegurado Yo también Para nosotros Por ejemplo Para mí Fue Luis Un maestro Para mí Ya trascendió Ya es una leyenda Del negocio Yo tenía cuatro años Cuando él se fue Y actualmente Cuando necesito Un poco De esa energía Voy a los audios De Luis Costa Mira Yo tengo gente Tengo gente Nueva Además chavalitos Muy jóvenes Que vienen De rebotes De otras historias Que claro Ni una es Como Amway Ellos creen Que estuvieron En un Network marketing Digo algo Pero lógicamente No Uno terminó En fracaso El otro También O sea Pero La mayor parte De las teorías Que han escuchado Son de Luis Costa Y de Bobadilla O de ¿Me entiendes? O sea En otro negocio Les dan El jarabe Que nosotros Hemos mamado ¿Me entiendes? Porque eso Y claro Nunca es lo mismo Que lo hayas Escuchado de la fuente ¿No? Entonces Señores Eso tienen que saber Que estamos En algo Grande Y que Y no ha empezado Todavía Esto tiene que crecer Muchísimo más Muchísimo más Muchísimas gracias Y bueno Para cerrar amigos Solamente Recomendar Estamos Arrancando junio Tenemos junio Julio Agosto Esta es nuestra Pretemporada Donde hay que poner El trabajo Si queremos Arrancar el campeonato En septiembre Calificando Calificando Empezando a correr Por los niveles Importantes Empezar a A correr Por los viajes Etcétera Entonces Tenemos que estar En esta Pretemporada No solamente Preparándonos Sino también Empezando a construir Los músculos Que luego Nos van a llevar A esos resultados Que estamos buscando La comercialización Es fundamental Amigos Ya eso está Más que claro En este madrugón Y solamente Me queda promover Los seminarios Tenemos los seminarios Por ejemplo En Corrientes El 25 En Paraná El 25 También de junio El de Marco Juárez En estos días Va a estar saliendo El flyer Y la convención La vamos a tener El 17 de septiembre Todo el mundo Conecte El programa educativo Porque es la única Forma que yo conocí Para que una persona Se sostenga Y crezca en este negocio Muchísimas gracias A todos A ver las camaritas De todos prendidos Vamos a ir cerrando Están todos Encendidos ahí Muchas gracias A todos Estoy viendo A muchísimas No puedo nombraros A todos Pero muchos De vosotros Vuestros nombres Son súper familiares Y vuestras caras Y llevamos mucho tiempo Juntos Así que No quiero nombrar A nadie Para otro Aparte de otro grupito Hay también Mi grupito personal Al que los quiero mucho Y están ahí Luchando como campeones Y van a dar que hablar Así que Vamos allá Y amigos Para ir cerrando Más o menos En una semanita Por ahí Cuando Marco Este arriba Del crucero Allá en Italia En el Club de Diamantes Nos va a dar Un entrenamiento Seguramente Sea en otro horario No creo que sea Este horario Un poco de visión Desde el Club de Diamantes Vamos a ir teniendo Algunos entrenamientos En la semana Por ahí Si no tenés El link Por diferentes motivos Sabés que Por el canal de YouTube Siempre va a aparecer El video Para que lo puedas ver O después la grabación Pero No se los pierdan No se los pierdan Porque esa visión Es lo que nos ayuda A nosotros A creer que nosotros También Como Kike recién dijo Que yo y Ángeles No vamos a ir a Embajadores Corona Yo ya me la creí Y ese Y me la anoté Gracias Kike De verdad Gracias a todos Y nos vemos todos En la próxima temporada Chau Besos a todos Chau